Tomando en cuenta los estudios que se realizan en otros países con la vacuna VSG que podría servir en el manejo del COVID-19, visitamos algunas de las farmacias de Loja, en donde se manifiesta que la distribución de vacunas únicamente la realiza el Ministerio de Salud Pública. Por ende, las farmacias no comercializan ningún tipo de vacunas. Aquí al menos en mi establecimiento, no. ¿Nunca han vendido aquí eso? No, aquí nunca. No está libre para farmacias. En los subcentros de salud tampoco se administra la VSG. Pero no ponemos aquí en el centro de salud. El Hospital Isidro Ayora y la Clínica Hospital Juliaster González del municipio de Loja son las únicas casas de salud autorizadas para suministrar estas vacunas. Si es que viene de fuera, tiene que venir con una orden del pediatra indicando el percentil que es peso, talla y si el niño es prematuro o no. Y con esa orden se pone aquí la vacuna. La vacuna es gratis. La VSG es para prevenir la tuberculosis y se lo aplica única y exclusivamente a los niños durante las 24 horas de nacidos. Su administración es intradérmica en el brazo derecho. Solo se pone pero a niños, porque nosotros estamos ayudándole al ministerio. Nosotros ya desde hace algún tiempo hemos manejado lo que es vacuna para las clínicas particulares y para nosotros, para el área de aquí. Algunos médicos manejan programas privados y ellos a lo mejor podrían tener. Los valores no se deben estar por alrededor de unos 35 dólares o 40 dólares la vacuna. En la clínica hospital, durante el mes de marzo, se han vacunado a 162 niños. Doña Sandra Torres, por ejemplo, hoy acudió a este centro médico a vacunar a su bebé recién nacido. La bebé se acaba de poner la vacuna de recién nacida, que es la VSG. El doctor dijo que viniera a sacar el patronato municipal y que ahí la están poniendo. Para Mundo Visión, Joana Chamba.